¡Eso es el nuevo estilo! ¡El príncipe Tonguino! ¡Y lo ha ido del amor! ¡De Tongos Perú! ¡Aunque te mueras de envidia! ¡Eso! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡En tus carnavales! ¡Eso sí! ¡Te lo dice, ¡Saulito Torres! ¡El príncipe Tonguino! ¡Y sus bandidos del amor! ¡El orgullo de Tongos! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡Mientras el éxito nos acompaña! ¡La envidia seguirá persiguiéndonos! ¡Oye! ¡Sigue! 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 ¡Claro que sí! ¡Bien dicho! ¡Suéndale Guzmán! ¡Eso sí! ¡Con cariño! ¡Para el hermoso departamento de Huancabelica! ¡Así, así! Sigo llorando porque te acedo, a los brazos te trocaré Sigo llorando porque te acedo, a los brazos te trocaré Ha despreciado mi amor sincero, porque te juro que te quería Ha despreciado mi amor de pobre, porque te juro que te quería Ese amor que tú me brindabas, era un amor solo finquita Ese amor que tú me brindabas, era un amor solo finquita Viste que no tenía nada, te alejaste de mi lado Viste que no tenía dinero, te alejaste de mi lado Amor interesado había sido, viste que era pobrecito Te marchaste con otro amor, eso no dura Sigo llorando porque te acedo, a los brazos te trocaré Sigo llorando porque te acedo, a los brazos te trocaré Ha despreciado mi amor sincero, porque te juro que te quería Ha despreciado mi amor de pobre, porque te juro que te quería Ese amor que tú me brindabas, era un amor solo finquita Ese amor que tú me brindabas, era un amor solo finquita Viste que no tenía nada, te alejaste de mi lado Viste que era pobrecito, te marchaste con otro amor Pero un corazón enamorado así como el tuyo Saúl No le importó para nada la traición Mis amigos de Transportes Romerito, vamos Rodrigo Romero a gozar, a gozar Los amigos de Panificadora Quilca Las mujeres se aparecen al pajariete de la lacra Mi culo no tiene dinero, levantan la cola y luego se va Las mujeres se aparecen al pajariete de la lacra Mi culo no tiene dinero, levantan la cola y luego se va Como bailan Cirilo, Roli, Roel, Quilca, a gozar, a gozar Para la bodeguita Don Lucho, Luchito Díaz y señora Andrea Guamán Goza, goza Nachito, por tongos toda la vida Vamos bailando Nelson Torres, Cigari Cucapuza, Cigari Cucapuza y señor Andreído Ángelo y Karim Vicente De todos ellos Injeción And nedé Sra Molotov De los hornos De los hornos No zadamos De los hornos De los hornos ¡N câmera o s robots Del nervoso Bien Vamos bailar Let賞 De los hornos De los hornos de los hornos De los hornos Síose moisturizer